hola en este polimedia quiero explicar otro breve concepto de lo que son las páginas jsp en este caso el paso de atributos entre el serlet y la jsp esta es la cuestión que quiero responder con este polimedia cómo enviar información desde el serlet a la jsp hemos dicho en otros polimedia que teníamos hemos separado la lógica del negocio de la lógica de presentación tenemos nuestro serlet por un lado y nuestras clases y por el otro lado nuestra jsp pero como envío información desde el serlet a la jsp como de aquello que yo he hecho en mi lógica de negocio como lo llevo a la lógica de presentación muy fácil mediante el objeto que representa la petición que lo tenemos en nuestro serlet el serlet lo que va a hacer es guardar la información que se necesite y la jsp lo que va a hacer es recuperarlo como pues en el serlet utilizando el objeto de dicha clase por ejemplo en el método do get como sabéis tenemos dos parámetros ricos y response nos vamos a fijar en el ricos que es lo que tengo pues si fijáis las dos últimas líneas tenemos clase objeto igual a new clase la clase que sea un objeto de la clase de la que tengamos la que queramos de la información que queramos enviar a nuestra jsp cogemos nuestra variable ricos y hacemos invocamos el método set atribute que es lo que hacemos cogemos el objeto y le ponemos el nombre en este caso nombre ya se queda guardado en la petición por tanto en la petición hay un objeto guardado con el nombre nombre y ahora en la jsp pues se hace uso de la variable predefinida request tenemos ahí una jsp en un bloque de código menos tanto por ciento lo que sea y fijaos que hacemos rico es punto que está tributo y el nombre que le hemos puesto al objeto que hemos guardado en este caso nombre es importante que hay que hacer un cast porque en que está tributo está programado para que devuelva oye por tanto ponemos delante entre paréntesis el nombre de la clase de la cual queremos hacer el cast y desde ese momento la variable objeto apunta a un objeto de dicha clase de esta forma ha llegado a la información de nuestro ser le donde lo guardamos en la petición a nuestra jsp desde la que lo recuperamos gracias